Bueno, resulta que ellos empezaron a jugar como normalmente se hace en esos sitios de cita por alrededor de una hora. Ella dice que él también, o sea, mostró lo que tenía que mostrar. Dice ella que quedó impactada también de verlo. Bueno, los dos quedaron como que flechados. Él le dijo que volvería el siguiente día. Le dijo que al otro día se iba a volver a ingresar, que si iba a estar ahí. Él dijo que sí y todo. Y él le dijo que sí, que a ella le gustaba muchísimo y que era el tipo de mujer que él andaba buscando. Le dice yo, tú eres la mujer de mis sueños, la mujer que yo ando buscando. El día de mañana yo voy a ingresar a la página, pero ya no para hacer esto. Le dijo porque me da mucha vergüenza lo que hemos hecho. Y bueno, así se hizo el loco. Y le dijo mañana voy a ingresar para que conversemos y conocerte un poco más. Entonces ella dice que sí sintió esa cosita como esa atracción, pero su amiga le había dejado claro que eso era un trabajo y que ella no podía poner sentimientos en este tipo de personas. Entonces ella, bueno, lo vio así como que, ah, bueno, ya este tipo trata de como que embaucarme. Y ya no le prestó mucha atención. Resulta que al siguiente día el chico volvió a ingresar al sitio. Ya, pero esta vez simplemente para conversar con ella. Le dijo que sí, que él quería conocerla más. Estuvieron conectados por alrededor de dos horas hablando. Bueno, ella decía que como él estaba, ella estaba ganando su plata, no le interesaba estar conversando con este hombre. Él le dijo que sí, que se pusiera su ropa normal y que se iban a poner a conversar. Bueno, conversaron ese día. Dice, toda la semana la llamó solo para conversar. Que él ya no quería que ella le estuviera enseñando nada, ni jugando con nada, ni nada. Ella dice que, bueno, empezó este hombre como ilusionarla a ilusionarla. Ella dice, de ver que siempre se conectaba así, lo hizo por alrededor de dos semanas. Se conectaba solamente para saber de ella, para saber que ella sí. Ella le conversaba de su universidad, le conversaba de sus planes, sus cosas, se reían, se comenzaron a ser amigos. Este chico joven igual a ella, ella de 23 años y este chico de 26 años. Entonces ellos empezaron a interactuar, se volvieron amigos. Entonces él le dijo a ella que sí, que sí, si podían ser amigos fuera del sitio. Pero ella le decía que tenía prohibido dar números de teléfonos y cosas así, salir del sitio para hacer una amistad por fuera. Entonces él le dijo a ella que ella copiara su número de teléfono, porque se lo dio así, y él lo memorizara. Y después ellos podían, ella cuando quisiera estuviera lista, le escribiera a él. La ahí para la parte 3.